Bienvenido de nuevo a mi canal Art Fabi Flowers by Alemi Hoy voy a enseñar cómo hacer una hermosa sunflower Bienvenida a mi canal El día de hoy te voy a estar enseñando cómo hacer una hermosa flor de girasol con tela También fíjate muy bien que los pétalos del girasol tienen como tipo rayitas Así que voy a estar también enseñándote a hacer cómo hacer esas rayitas de los pétalos Para que tu girasol realmente parezca como si lo arrancaste de ahí, del jardín Y si te notas que la sunflower tiene algún tipo de pétalos en los pétalos Así que también te voy a enseñar cómo hacer los tomates con fuego Así que tu sunflower puede parecer bastante real, como si lo tomas desde el jardín Y para hacer el centro de nuestra girasol Tenemos que agarrar un pedacito, ya sea un pedacito de tela o un listón delgado Y solamente hacer nudos y nudos y cortarlos Si quieres puedes quemarle las orillas a tus nudos o los puedes dejar así Si los dejas sin coser las orillas, sin quemar las orillas Va a tener un efecto como más, quizás como más real de la flor Es por eso que decidí hacer unas con el centro quemado y otras con el centro que no las quemé Y la verdad es que me gustó más con la que no tenía el centro quemado Y para el centro de la flor, solo tienes que tejer en un pedacito o un pedacito de fabrica Y puedes decidir desayunos o dejarlo así No, no puedes decir, no te has gustado Ah, no te pienso aquí Y no te has gustado No te he tomado los estados Y hay algunos que no he tomado Y en mí, en realidad, me gusta los dos que no se han puesto Porque el fabrico se encuentra un poco rojo Esla parece un poco más realista Pero los dos son cantantes Son belleza, pero creo que me gusta el que no se ha ocurriendo Pero creo que se ha gustado el color que no se ha ocurriendo Si te gustaría aprender a hacer otros tipos de flores de flores, te lo más te invito a visitar mi canal. Ahí, te encontrarás una gran variedad de flores. Así que no te olvides de mi video reciente. ¡Suscríbete! Así que no te olvides de ningún. Si hay algo de mi video que no le pudiste entender muy bien, déjame un comentario y te voy a contestar tu pregunta. Si te gustaría aprender a hacer más flores de tela, te invito a que visites mi canal. Ahí encontrarás una gran variedad de ellas. También, no te pierdas mis videos más recientes. ¡Suscríbete para no perderte ni uno! Algo que puedes notar es que la flor de girasol, en la parte del centro hay una etapa en que como que está todo a café, hay una etapa en que tiene como verdecito en medio, a veces tiene como amarillo, así como una ruedita y también tiene café. Tiene como diferentes colores. Así que aquí te estoy dejando las fotos y parte en video de los girasoles con diferentes colores. y pues puedes escoger cuál crees que se ve más bonito para que lo hagas así. Y pues claro, te estoy dejando el tradicional que es con el centro café, que es más, como más popular. Si te ha gustado este video tutorial, dale manita arriba, comparte y deja un comentario bonito. ¡Suscríbete al canal!